Bien, hay que luchar por la seguridad social. ¿Qué está pasando? Los invito y algunos compañeros que han ido a urgencias. Está totalmente en la calle. Cualquiera que vaya de nosotros a urgencias, ¿qué va a pasar? Llega en una silla o llega y está en el suelo. O de plano, ahí se muere. ¿Por qué ha venido pasando? Y yo invito al instituto, cualquier funcionario, quisiera que saliera y dijera, a ver, lo voy a tapar la boca, vamos a la clínica que quiera. Y le demuestro que efectivamente no hay insumos, no hay medicamentos, no hay personal y están dejando morir al paciente. Acuérdense que no nomás somos nosotros los que vamos a consultar. Van nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras tías. Reflexionemos en eso, de veras. Esto está pasando día a día en el instituto. Y eso es a qué se están dedicando, a robar, a ver qué se llevan. ¿Sí? No, no lo permitamos, compañeros. Por eso estamos aquí y por eso a ustedes como trabajadores activos, la verdad les pedimos una disculpa. Porque nosotros no venimos a perjudicarlos a ustedes. Venimos a exigir un derecho. Por eso, que el instituto quiera cerrar las puertas es otra cosa. Porque nosotros en ningún momento cerramos las puertas. Por dentro ellos tienen los toletes, los policías, para que no entremos y para que no ven ustedes. Pero eso lo quieren así. Y si así lo quieren, aquí vamos a estar todo el tiempo que sea necesario. O entiende Mica la Riola, o entiende. La verdad, ya no sabemos cómo hablarle, cómo dirigirnos con el Señor. La verdad, no hay palabras. Es triste. Es triste no poder llegar a dialogar con un funcionario. Pues de qué se trata. Si no es un Dios. No es posible que el Señor no tenga la capacidad resolutiva o atender a 10 gentes. Prefiere tener todo esto así que salir y atender a la gente. Pero bueno, ahí se lo dejamos al Señor en su conciencia. Porque espero que tenga. No tiene. Ya. Ya los hemos cansado. Si le dices malamente, si le dices bien, es como le quieras decir. Pero tú vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde quiere. Porque esto, es porque él quiere que sea así. Y él en este momento aprovecha para hacer otras cosas en el sindicato. Pues vamos a continuar y vamos a seguir en nuestra lucha, compañeros de base. No con la finalidad, venimos a molestar. Venimos a molestar a los funcionarios que son los que no quieren dar la cara. Por eso estamos aquí. Y lucha, 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 nos dejen de luchar. Que nuestro dinero no tienen que pagar. Lucha, 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 nos dejen de luchar. Que nuestro dinero no tienen que pagar. Lucha, 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 nos dejen de luchar. Que nuestro dinero no tienen que pagar. ¿Tiene cuenta que se agrega todo ahí? ¿Tiene cuenta que se agrega todo ahí? Sí, es de 30 independientes o de 30 independientes. Está todo bien en el carro. Les hemos demostrado a las autoridades que nosotros sí somos gente pensante. Lo que nosotros les dijimos a un principio, que nosotros no veníamos a cerrar ni a dejar entrar ni a dejar salir. Nosotros venimos a un plantón. Que los señores cerraron fue por su gusto. Pero la prueba está en que si de ahí adentro nos dicen que quieren salir, pues los dejamos salir como lo hemos permitido, porque nosotros no somos nadie para no dejar salir a la gente. ¿Sí? Que no dejen entrar es cosa de ellos. Es cosa de ellos. Que no les engañe que nosotros somos los que estamos bloqueando. Estamos aquí porque tenemos que estar, son también nuestras instalaciones. También nosotros, estas instalaciones también son de nosotros. Trabajamos 30 años y tenemos el derecho de venir. Que el señor no entienda es otra cosa. ¿Sí? Y vamos a continuar aquí, no sé, a lo mejor hasta las 7, 8, 9 de la noche, para esperarlo a ver si viene a checar el señor Miquel Arriola. Porque ya nos enteramos que lo que hace va y despacha a otro lado. Como él no checa, él viene, ni viene y se va a otro lado. Viene la madrugada, cuando ya sabe, porque como tiene orejas, que le dicen, entonces viene a escondidas y se va, o le llevan el trabajo. Él está despachando en otro lugar. ¿Nos están investigando a dónde? Vamos a llegar a ir también. Vamos a llegar ahí como vamos a llegar a su casa también. Le vamos a dar una visitadita. ¿Sí? Para que su familia sepa qué clase. Pues es que son muchos calificativos. Por ahí se los dejo. ¿Sí? Para que sepa qué clase de persona es como funcionario. ¿Sí? Y que lo sepa bien. Lo vamos a estar persiguiendo. A donde esté. Mientras, en lo que investigamos, pues vamos a continuar con estos movimientos aquí. Y mañana será a otro lado. Y pasado otro. Y así nos vamos a ir. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Y ya les demostramos que no nos cansamos. Somos gente de la tercera edad y aquí estamos. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Que nuestro dinero nos tienen que pagar. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Que nuestro dinero lo tienen que pagar.